¡Mamá! ¡Ya llegamos! ¡Qué bueno! ¿Cómo les fue? ¡Bien, ma! ¡Pero mira nomás cómo viene! ¡Es que los de terceros se pelearon conmigo! ¡Sí, pero de seguro que tú los provocaste! ¿Por qué no eres como tu hermano Fernando? Él se porta bien, cuida su ropa, estudia. No que tú, eres un vago, eres un cochino, eres un... ¡Contrólice! ¡No siga! A veces el cansancio y las tensiones de la rutina diaria nos hacen decir cosas que lastiman más que un golpe. Antes de que esto suceda, cuente hasta diez, mientras respira lento y profundo. Piense que es más fácil arreglar la ropa dañada que la dignidad de un niño que se siente menospreciado. Trata de cuidar tu ropa. Piensa que me paso todo el día planchando y lavando. Perdón, mamá. Es más, si quieres, te ayudo a lavar mi camisa. Si explicamos, es mejor.